Hola, hola, sean todos bienvenidos una vez más a mi canal y sean bienvenidos a este nuevo video que les estoy llevando especialmente para cada uno de ustedes que siempre me están apoyando en mi pequeño y humilde canal. Así que agradezco a Dios porque Él es el que me ha permitido estar con todos ustedes para llevarles otro nuevo video después de otro día ya que ya pasó, porque el día de ayer fue ayer, entonces ahora es otro día. Así que miren que nos damos, bueno, espero de todo corazón que todos ustedes estén muy bien y que se la estén pasando de lo máximo y de lo mejor cada día y que cada día pues sea lleno de muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Así que miren, contarles que yo no estoy tan al cien, porque miren, les voy a comentar, el día de ayer no me sentía tan bien, me sentía como algo adifusto y si ustedes me escuchan algo, ravita la voz es porque ustedes ya tienen que saber que no estoy bien. Miren, miren que en la mañana anduve lo que es, ah, les voy a contar luego que es lo que hice. El día de ayer pues hice toda mi rutina, la que tenía que hacer porque miren que uno de mujer, quiera o no quiera, uno tiene que hacer las cosas del hogar, sea como sea que se sienta, o sea, uno tiene que dar el todo por el todo y hacer como que todo está bien y seguir haciendo su oficio. Ayer termine con mi rutina del oficio, vieron el video echando tortillas, había hecho todito, todito lo que se hace en la mañana, o sea, la rutina diaria y más que todo común de todas las mañanas y de todos los días. Y contarles que estamos sufriendo bastante del calor, bueno, fíjense que estos días para acá la temperatura está bastante caliente, o sea, bastante insoportable les puedo decir porque miren que nosotros cuando vamos a comprar allá al supermercado, o sea, cuando nos queda más cerca, este, cuando uno va en la calle siente como que ya va a encender el fuego, pero es por el mismo calor que está haciendo y yo digo, ay, no, imagínense que aquí no soportamos tanto el calor y a veces los trabajadores que al puro mediodía les toca andar trabajando, ya en el gran solazo y todo eso, y ahora como sienten y todo eso. Pero, contarles que el día de ahora he amanecido bastante mal, la garganta, o sea, me arde, la nariz siento como que me le han metido chile, o sea, no sé si a ustedes les ha pasado que a veces cuando se agachan así, como que se les vienen como bucharadas de cosas así, entonces queda como ardiendo, estoy aquí, y, vaya, sí siento yo, pero no me ha pasado eso, sino que es por lo mismo de la gripe, Alecita anda bastante con tos, gripe y todo eso, yo ahorita ando sudando, miren, estoy sudando, más una parte es por lo del calor, y otra es porque me he sentido algo así como acalenturada, me duelen los huesos y todo eso, y yo no les iba a grabar, pero dije, o sea, ¿qué pasa si yo no le trago? El canal se queda sin contenido, ustedes se quedan sin video, y pues yo digo, no, si sea como sea, ando siendo mi oficio a pesar de que esté enferma, ¿y por qué? O sea, a pesar de cómo me sienta y por qué, no voy a sacar también un tiempo para hacerle videos a mis suscriptores, entonces, por esa razón estoy aquí, haciéndoles este pequeño video, no se lo voy a hacer tan largo, digo yo, y miren que siempre pasa eso, uno dice, Ahora voy a hacer un video de 8, porque miren, si yo dejo de 5 minutos, de 6 minutos, o 7 minutos el video, no me lo me metí a YouTube, entonces no le puedo poner lo que son anuncios, ya un video que quede de aproximadamente 8, 9, 10, 11, o 12 minutos, entonces ya es súper más diferente, porque miren, allí usted le pone anuncios, y dice, ahora sí, a este se le puede poner anuncios y todo eso, e incluso también ahí aparecen los puntitos donde usted se le va marcando, o sea, va marcando la numeración, y en cada número también usted le puede poner anuncios, no sé si ustedes ya han visto que en tal número, en tal minuto le aparece un anuncio y así, y fíjense que antes yo no hacía eso, y van a que les voy a contar, cuando yo no le ponía anuncios a los videos, a veces me daba como 40 centavos, o sea, porque no tenía más anuncios, sino que solo los que YouTube deja, pero los que YouTube pone es solo para, para el cuchero, y bueno, entonces me percuché en otro, entonces, este, por esas razones que ahora sí, me toca hacer eso, ponerle anuncios, estar poniéndole portadas, cuando grabo videos personales, también me toca tomarme una foto específicamente, que se vea clarita, que se vean tal, o sea, bien aportar y todo eso, entonces, por esa razón, yo me tomé el tiempo en todo esto, y les digo que a pesar de cómo, o sea, este de la gripe, yo les voy a seguir grabando a todos ustedes, para que tengan contenido nuevo, estaba pensando en salir a grabarles allá por el club, mostrarles algo diferente, así, pero, para la casualidad, que creo que no voy a poder, porque, eh, cuando voy allá, pues, Luis me lleva, y todo eso anda conmigo, entonces, ya sola no puedo ir, sino que, porque me da un poquito de miedito, o sea, porque es a la orilla del río, pues, es que, que no nos podemos interesar tampoco, así que, gracias a todos los que llegaron a esta cena, miren que ahora ando estrenando, estrenando, cuando ando estrenando este, ofi, es porque ese es el que me dejó la linda, a mi tujada, solo me falta ponerme el vestido, y miren, que bonito se me ve la cintura, y, me amarga bien, aunque no se me vea, miren, imagínense que eso queda azucadito, y ahora las que se ponen, faja, fíjense que yo, cuando estaba en dieta, intenté a usar faja, no lo aguantaba, sentía que me picaba, sentía que me hacía así, entonces, fíjense que eso sí, no lo pude usar, y bastante les recomiendan, porque como dicen, que cuando uno tiene un bebé, entonces, los huesos, todos los huesos de las mujeres, se abren, entonces, siempre tiene que cubrir esto aquí, y miren, que yo antes, les voy a decir, yo antes no era así, o sea, no era ancha, nada, nada bien ancha, y verá, recto, y entonces, ya ahorita, sí, ya, soy un poquito ancha, sí, y fíjense que hay personas, que son bastante anchas, aún más anchas, que yo, dicen que no les gusta, ponerse faldas, pantalones, y todo eso, porque dicen, que no se les ve bien, y yo siento que, que si yo he visto, personas que son, aún más anchas de aquí, y se les ve bien, se les ve bien, todo está en la mente, no es que no, no es bueno, complejarse a nada, tal como es, disfrutar la vida, vive la vida, que solo es una, sonríe, hoy, porque mañana, no se necesariamente, así que gracias, a todos los que llegan, los invito a que se suscriban, si no están suscritos, que compartan mis videos, así más público puede llegar, así que miren, yo me voy, porque hoy es un día viernes, el cuerpo no sabe, vienen peluqueros, a peluquearse, de arriba y de abajo, así dice la canción, no voy a acostumar, entonces, tengo que salir, a riadar de aquí, porque así no me van a ni a sacar, y así me desconcentran, ya no puedo grabar, y miren, miren como estoy subida, así es que, agradezcanme, que a pesar del calor, yo les estoy grabando, así es que, bendiciones para cada uno de ustedes, les mando, muchos abrazos, besos, a todos, mis protagonistas, pretendientes, que tengo ahí, y, bendiciones a todos, chao, chao, cuídense, bien,